¿Barriga cervecera? El secreto que nadie te cuenta para eliminarla. Hola a todas. ¿Tienes problemas con la barriga cervecera y no sabes cómo eliminarla? No te preocupes. Hoy te traemos el secreto que nadie te cuenta para deshacerte de esa molesta pancita. Sigue estos consejos que te ayudarán a recuperar tu figura y a sentirte mejor contigo misma. Comencemos. Establece metas pequeñas y alcanzables. En lugar de tratar de cambiar todo de una vez, establece metas pequeñas y realistas que puedas lograr en el corto plazo. Por ejemplo, podrías comenzar por caminar 10 minutos al día o agregar una porción extra de verduras a tus comidas. Encuentra actividades que disfrutes. Busca formas de hacer ejercicios que realmente te gusten, como bailar, practicar un deporte o realizar actividades al aire libre. Si te diviertes mientras te ejercitas, es más probable que sigas haciéndolo. Haz cambios en tu entorno. Modifica tu entorno para facilitar decisiones más saludables. Por ejemplo, mantén alimentos saludables a la vista en casa y evita tener tentaciones poco saludables a tu alcance. Encuentra una compañera de responsabilidad. Trabajar junto con una amiga o familiar puede ser una excelente manera de mantenerte motivado y responsable. Pueden apoyarse mutuamente y compartir sus logros y desafíos. Recompénsate siempre. Establece recompensas para cuando alcances tus metas. Estas recompensas pueden ser pequeñas, como darte un baño relajante o ver tu película favorita, pero deben ser algo que realmente disfrutes. Lleva un registro de tus logros. Anota tus logros y avances en un diario o una aplicación de seguimiento. Ver tu progreso a lo largo del tiempo puede ser una motivación poderosa para seguir adelante. Recuerda que todas tienen días en los que se sienten flojas o desmotivadas. Lo importante es no rendirse y seguir intentándolo. Con el tiempo, los pequeños cambios que realices pueden convertirse en hábitos saludables y sostenibles que te lleven a alcanzar tus objetivos. Pero si estás buscando opciones de alimentos saludables, para cada uno de los consejos que te di anteriormente, aquí tienes algunas ideas de alimentos ricos que podrían ayudarte a reducir la grasa abdominal, teniendo en cuenta los consejos mencionados anteriormente. Una dieta equilibrada. Frutas. Manzanas, peras, fresas, kiwis y naranjas. Verduras. Espinacas, brócoli, coliflor, zanahorias y pimientos. Proteínas magras. Pollo, pavo, pescado, legumbres y tofu. Granos integrales. Avena, arroz integral, quinoa y pan integral. Grasas saludables. Aguacate, aceite de oliva, nueces y semillas de chía. Ejercicios aeróbicos. Te recomendaría consumir agua antes, durante y después de realizar ejercicios aeróbicos, para mantenerte hidratada. Entrenamiento de fuerza. Para apoyar el entrenamiento de fuerza, consume proteínas de alta calidad y carbohidratos, como batidos de proteínas, con frutas y avena, o pollo con batata y verduras. Ejercicios específicos para el abdomen. Al igual que con el ejercicio aeróbico, es importante mantenerte hidratada. Consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y granos integrales, también puede ayudar a mejorar la digestión y reducir la hinchazón o barriga cervecera. Reducir el consumo de alcohol. En lugar de consumir alcohol, opta por bebidas no alcohólicas más saludables, como agua con gas y limón, té helado sin azúcar o infusiones de frutas. Controlar el estrés y dormir lo suficiente. Alimentos ricos en magnesio, como espinacas, almendras y plátanos, pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. También es importante evitar alimentos y bebidas que contengan cafeína o azúcares añadidos antes de acostarse. Siempre cuida tu sueño y controla el estrés. Dormir lo suficiente y manejar el estrés de manera adecuada. También juegan un papel importante en la reducción de la barriga cervecera. El estrés crónico puede aumentar la producción de cortisol, una hormona que favorece la acumulación de grasa en la zona abdominal. Intenta incorporar técnicas de relajación, como la meditación, el yoga o la respiración profunda, en tu rutina diaria, para reducir el estrés y mejorar la calidad de tu sueño. Siguiendo estos consejos y adoptando un estilo de vida más saludable, podrás combatir la barriga cervecera y mejorar tu bienestar general. Recuerda que la clave del éxito es la constancia y la paciencia. No te rindas y verás resultados. Esperamos que estos consejos te sean de gran ayuda para eliminar la barriga cervecera. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigas y familiares, y dejarnos un comentario contándonos cómo te va en este proceso. Tu éxito es nuestra motivación. Hasta la próxima.